¿Qué es la obstrucción arterial? Porque es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, el colesterol, es uno de los factores grandes, porque ese exceso, como decíamos, de grasa se adhiere a las arterias y obstruye las arterias del corazón, las arterias coronarias. Recordemos que las arterias coronarias son muy pequeñitas, tienen 5 milímetros de diámetro por una longitud más o menos de 11, 12 centímetros. Entonces, cualquier medio obstrucción de esas arterias implica trastornos en la perfusión, trastornos en la irrigación del oxígeno hacia el miocardio. Y ese colesterol, cuando se pega ahí, produce la obstrucción, llegan las plaquetas, se forma el coágulo y se tapona la arteria. Taponada la arteria, el territorio distala esa obstrucción, no recibe sangre oxigenada y se infarta, se necrosa, se muere ese pedazo del corazón. Por eso es un factor de riesgo para la aterosclerosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!